Saludos, el defensor de la audiencia, en virtud de su estatuto especial, requiere información a todas las direcciones de la RTVA, Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, Internet y Teletexto, para responder a todas y cada una de las quejas de los usuarios. Vamos con una interesante que llegó en febrero, el día 8, se emitió en los informativos una noticia relativa al aumento del dinero que iban a recibir las trabajadoras de ayuda a domicilio, se hablaba de una subida de 13 a 14 euros, es decir, se entendía de esa información que estas trabajadoras que hacen un servicio tan importante a la sociedad iban a cobrar de 13 a 14 euros. Nada más lejos de la realidad y llegaron nada menos que 26 quejas, porque señalaban que ese es el dinero que perciben las empresas intermedias y que una trabajadora recibe una media de 6 euros con 7 céntimos, nada más, una cantidad muy inferior. Diez días después, el día 18, se emitió una información rectificando y justificando esta información, señalando que efectivamente habrá un aumento pequeño para las trabajadoras de ayuda a domicilio, que no superará los 7 euros. Y nos ocupamos ahora de los usuarios que ven Canal Sur desde fuera de Andalucía, ya sea por Internet o ya sea vía satélite. Estos usuarios han tenido la oportunidad en los últimos martes de seguir el programa Original y Copla, una repetición. Pero ¿qué ocurrió? Que se dieron todas y cada una de las competiciones, las semifinales y se dejó de emitir la final. Llegaron numerosas quejas procedentes de muchos puntos de España, desde Cataluña, Asturias e incluso desde Inglaterra, Francia y Alemania, señalando que se habían quedado con la miel en los labios porque no habían visto la final. Lo que ocurría es que Emisiones había trasladado la emisión un poco más adelante porque se estaban emitiendo los carnavales. Así que se informó al defensor que la final iría el día 16 de febrero y se avisó a todos y cada uno de los usuarios para que pudieran ver esa final y quedarán contentos. Un saludo desde aquí, por cierto, a quienes lo ven desde fuera de Andalucía. Gracias por seguirnos. Y el día 5 de febrero, en el informativo de la tarde, se hacía una entrevista a un supuesto defensor del paciente. Un usuario se quejó y se quejó con razón porque dijo que el defensor del paciente no es una institución que puede parecer equiparable al defensor del pueblo, por ejemplo. El defensor del paciente es una marca comercial de un grupo de abogados que va contra las supuestas negligencias médicas y en caso de ganar en los tribunales se queda con una buena parte de la contribución económica, una gran comisión. La verdad es que tiene razón este usuario. Los periodistas no solo pasan en Canal Sur, sino en muchos otros medios. Asumimos que este defensor es un representante de los intereses de los pacientes y nada más lejos de la realidad, insistimos que está exclusivamente desde el punto de vista judicial. Justo es decirlo y así se solicitó por parte de este defensor a la dirección de los servicios informativos. Hablar con la dirección del grupo.